Actor Mauricio Aspe nos habló de la faceta que más disfruta en su vida, ser padre de familia, y aunque una de sus hijas ya es mayor de edad, la otra tiene apenas 3 años. Muy bien, muy contento con mis hijas, tengo una de 18 y una de 3, una voy a donde vas y la otra toma el liberón, mi amor, toma el liberón, pero muy contento, muy... ¿No hay una complejidad de una ya adulta y una pequeñita? No, no, y con el novio, que eso me tiene como loco, y la otra, bien, una niña de 3 años encantadora, y como tú lo dices, de arriba para abajo, estoy así. Sus hijas le han mostrado el amor incondicional y lo complejo de convivir con una adolescente y una niña pequeña. Nunca van a ser iguales, cómo eres con una, cómo eres con la otra. Además, los carácteres que tienen las dos es completamente distinto. Entonces, Shakti me enseñó mucho y Kala me está enseñando otro tipo de cosas, porque Kala viene muy revolucionada, los niños ahora vienen con una revolución, el dedo, este dedo ya habla, el dedo es así, se mueve por todos lados, al teléfono. Mauricio Aspe confesó también que no es un padre celoso, al contrario, prefiere conocer bien a las personas que conviven con sus retoños. O sea, pensé que iba a ser un enfermo mental, de que te iba a tener con una bazooka, ¿a dónde vas? Que no te muevas. La llevo a donde me pida, voy con el novio, me cae bien el novio, este, los hijos te cambian todo lo que tú puedas imaginarte que eres, cuando los tienes, ya te quedas callado como güey, así. Todos los días sale el sol, Flayo Machuca. Gracias.